¿Primarias o no primarias? ¿Es allí el dilema? ¿Qué te parece a ti? No, yo creo que eso no es ningún dilema. Está absolutamente claro que aquí la única opción es que cualquier proceso aquí en adelante la gente participe. Lo demás es ser anti-histórico y desconocer lo que le ha dado a la oposición la posibilidad de mejorar durante los años. Y es que la gente participe. Si seguimos manejando esto como una cuestión de 5, 3, 4 personas, evidentemente nunca podremos avanzar.